El grupo aeroportuario de la Ciudad de México, GACM, informó que han sido liquidados 10 de 450 contratos que se tenían en la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco. Además, se espera que en los primeros días de febrero se liquiden los 30.000 millones de pesos de la fibra e financiamiento que también se adquirió para esta obra. En entrevista con Notimex, el director del GACM, Gerardo Ferrando, precisó que desde el pasado 27 de diciembre, el Consejo de Administración instruyó a proceder con la terminación o cancelación anticipada que corresponde a cada uno de los contratos, derivado del avance que se tenían en la recompra de los bonos y de la fibra e mexicano logra convertir autos de combustión en eléctricos. Es un proceso que nos llevará seis meses cancelación de contratos. Las notificaciones están siendo muy rápido, entre la semana pasada y esta habremos notificado del orden de 10 contratos de suspensión, los más importantes, que cubren 85% de lo contratado sin dar detalles de las empresas con las que ya se terminaron los contratos ni costos, mencionó que el primero fue con la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, dependencia que tuvo a su cargo la construcción de Lvarda Perimetral, Nivelación de Piso y La Pista 6. Durante esta semana, adelantó, se cancelarán otros dos contratos, los cuales no significaban mayor trabajo adicional o no se realizó ninguna obra. En el caso de empresas como ICA, La Peninsular, Prodemex, SACIR, entre otras, refirió que desde noviembre pasado comenzaron sus reuniones para notificarles que el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de México, NAIM, no continuaría para que disminuyeran el ritmo de construcción. Sin embargo, expuso que existen contratos en los que se debe seguir trabajando, como es el caso de la losa del edificio principal y los foniles, con el objetivo de estabilizarlos y darles mantenimiento, hasta que se decida qué se realizará en dicha zona. Ferrando adelantó que ya se trabaja con la Comisión Nacional del Agua, con agua, para contar con el proyecto de preservación del lago de Texcoco, estamos trabajando con ello, están imaginando qué uso le podemos dar a estas grandes losas que se tendría que hacer ahí, está llegando material, equipos que ya están comprados que no hay posibilidad de cancelarlos va a haber actividad pero cada vez será más reducida. Hay instalaciones que se tienen que mantener por ejemplo las losas que tienen sistemas de drenaje, se tienen que operar y en los foniles, la parte metálica, se tiene que proteger con algún material de igual forma. Se analiza que el material utilizado en el nuevo aeropuerto se reutilice en Santa Lucía y este sería movilizado a través del ferrocarril, así como para el aeropuerto capitalino. Recordó que tan solo que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se realizarán diversos trabajos en estructura, cimentación de la terminal 1 y 2 en aspectos eléctricos, cambios de subestaciones, drenaje, repavimentación de las pistas de rodaje, entre otros. Así es el modus operandi para secuestrar a mujeres. En Metro de la CDMS estamos en conversaciones, tuvimos una reunión, un grupo importante del área técnica de la ICM para intercambiar puntos y una vez que se concluya, se incorporará al activo, por lo que ya lo estamos viendo con la función pública respecto a la fibra E. Ferrando mencionó que el pago se realizará en febrero próximo, debido a que los 30.000 millones de pesos se encuentran en el FIDEICOMISO y aunque no fue utilizado, tendrá un costo de 10%. Se colocó en México, con Afores a una tasa alta de 10% real anual, un dinero que no se requería, de haber continuado con el proyecto, esto se hubiera utilizado a finales de 2020. Hemos hablado con las Afores que invirtieron y estamos en el proceso de convocar a las asambleas para el procedimiento de la cancelación de la fibra. El resto del dinero que mantenemos en el FIDEICOMISO será para liquidar los contratos de las obras. Afirmó, el resto de los bonos, recordó, 4.200 millones de dólares, se pagarán cada año hasta el año 2040. Serán 200 millones de dólares, recursos que saldrán de la tarifa de uso de Aeropuerto, TUA, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.